Este año visitamos el metaverso del Tokyo Game Show 2023 The Game Island, las islas de juego Un escenario de varias islas que están entre las nubes, flotando Pues mira Hay movimiento libre de teletransporte, giro suave aunque demasiado rápido Y giro por tramos que es lo que yo he escogido Y parece que tenemos que volar hacia las islas en esta parabela Bueno, entramos al árbol de los juegos, al teatro Mira, ahí está Sonic Y hay unos cuantos personajillos por aquí, un dragón Me mola bastante, Dragon's Dogma No, no está mal el escenario, lo estoy jugando, bueno, jugando o explorando Con MetaQuest 2 A ver qué más me encuentro Jetty Rush Mira, mira, ahí, Surbius Surbius, perdón Jo, pero Surbius, no me pongas el crit Ponme el aliens Queremos aliens OpenURL, ¿no? Para que se me abra A ver He cogido un mando y ahora qué No, estas son las opciones He cogido un mando, pero ¿qué hago con este mando? ¿Tienes el corazón de un campeón? ¿O eres solo un campeón? Bueno, primera decepción Que en Surbius solo tenemos el crit Aquí no hay ni rastro de aliens Que es lo que nos interesa Welcome the gamer Hiperzónico ¿Qué me cojo? ¿Una bebida energética? Bueno, ¿qué más? Ay, no sé, me están atacando ¿Qué es esto? Esto es un poco Locura He hecho una foto Voy a entrar a Ruins Magus A ver qué me encuentro Pues un vídeo del juego Un personaje molón VR Esto tiene dos pisos Pero parece que no puedo subir al segundo ¿No? Y poco más Esto le falta Todos los años le falta algo Me deja con las ganas Al final vienes a un mundo virtual Para ver vídeos 2D Pues esa no es la idea Se agradece el esfuerzo De que haya una feria virtual en VR Pero siempre se me queda un poquito corta Y si entramos a Square Enix No creo que me vaya a encontrar un Final Fantasy en VR Me encuentro una taberna Pum, pum, pum Una Juke Boss Para poner música A ver, tiene cosas guays Como por ejemplo todos estos personajes Que me imagino que serán del último remake ¿Ves? Del Final Fantasy 7 Voy a viajar a otro mundo A ver si encuentro a Capcom Y Resident Evil 4 Konami, mira Capcom Capcom está en el bosque místico Oh, un Metal Gear Solid en VR Por el momento es lo máximo que tenemos Esta figurita Que podemos ver aquí En VR 3D ¿Eh? Bomberman 2 Y voy a ir directamente a Capcom A ver que tenemos en Capcom Mira Resident Evil 4 VR Mode El modo VR Un cartelito Pero para ver un vídeo Pues no me vengo yo hasta aquí Hasta el Metaverse Vídeo que ya lo tenemos Tenemos visto Ahí está Da Wang Bueno Pues Os voy a dejar Que lo exploreis por vosotros mismos ¿Eh? Pero la idea general es que es Bueno Un mundo virtual Un Metaverso Distintas islas flotantes Con Stan Y compañías Hay Bueno Distintas misiones que cumplir Mira aquí he lanzado una llama de fuego Quantanoid para MetaQuest Uy Esto es nuevo Esto es nuevo Quantanoid Este juego no lo conocemos Juego o estudio ¿Qué es esto? Quantanoid Con un robot gigantesco Con un mecha de estos Mira Pues ya nos hemos encontrado Una sorpresa Quantanoid Tiene cuenta Twitter Voy a investigar Monster Cat The Burst Este sí que es juego VR Este si no recuerdo mal Es un juego para PC Y no sé si para más plataformas De este ahí no Y nada más Y nada más Entro a esta casita Y voy a ver las vistas Desde arriba Un campamento Bueno chicos Que esto puede llevar horas Explorar todo esto Pues lo dejo para estos días Para este fin de semana Venga Un saludo rovianos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!